A partir de ahora estamos grabando y comparto las slides. Bien. Esto no había quedado de la clase anterior, eran 3 slides. Acabo de actualizar aquí al final algo, así que las voy a volver a subir para que las vuelvan a descargar. Y vamos a explicar este ejemplo de este algoritmo. Ok. El primero problema se llama todos los pares más cortos, el camino. Encontrar todos los caminos de pares de nodos, el camino más corto. Nuevamente tenemos un grafo dirigido G, donde B es un conjunto de vértices y son los arcos. Tenemos una función de peso, o costo asociado a los arcos, denotado por omega chiquito. Y noten que ahora los costos pueden ser negativos y pueden ser ceros. Pero no existen ciclos de costo negativo. Un ciclo de costo negativo, ¿cierto? Es como yo le decía que en un grafo hay alguna parte que es un ciclo y la suma de sus costos da negativo. Eso no puede haber acá, sino en el algoritmo no funciona, no terminaría nunca. Pero sí emite costos negativos, porque hay problemas en la vida real que puede suceder de que sí necesiten modelar, ¿cierto? En un grafo y tenga costos negativos. Entonces, ¿se desea encontrar el camino de costo mínimo para todo par de vértices en B? Todo par de vértices. A, B, tanto B, como A y todos los demás vértices que hay, ¿ya? ¿Cómo llego desde A a B? ¿Cuál es el costo mínimo? ¿Y cómo llego desde B a A también? Bueno, acá hay una anotación para ciclo negativo entre U y B. Vamos a denotar como delta v es igual a menos infinito. ¿Ya? Ok, ahora no podemos usar Dijkstra, ¿cierto? Porque hay costos negativos. Ya, Dijkstra no funciona con eso. Pero además Dijkstra funciona, tiene el siguiente adjetivo. Volvemos a Dijkstra. Aquí está. Se encuentran los caminos de costo mínimo desde un vértice S a todos los restantes. Por tanto, si Dijkstra funcionase, deberíamos ejecutarlo orden NBS, ¿cierto? NBS en realidad. Uno para cada vértice, para encontrar todos los caminos. Pero no funciona con Dijkstra, ¿ya? Dijkstra no admite costo negativo. Ok. Siguiente slide. Vamos a escribir el algoritmo de Floyd-Warsher, ya que también es muy usado. Y este algoritmo resuelve el problema de All Pairs Shorted Path, ¿ya? Que son todos los caminos de costo mínimo, entre todo, par de vértices. De la siguiente manera. ¿Qué principio usa Floyd-Warsher? Que también es un algoritmo gris. La idea es considerar que en el camino de costo mínimo, entre U y B, pueden haber nodos intermedios. Que es lo más obvio, ¿cierto? Muy rara vez, el camino más corto entre dos vértices, existe justamente un arco que los une y es de costo mínimo. Bueno, ocurre para algunos vértices, ¿cierto? Pero no para todos, ¿ya? Entonces, este va a ser un algoritmo incremental, que en un primer paso nos va a permitir nodo intermedio, ¿ya? Es decir, el mejor camino entre U y B será la arista E, que el arco desde U a B, si es que existe en G, ¿ya? Entonces, es el primer paso. En el siguiente paso, y lo restante, gradualmente vamos a permitir una incorporación de más nodos intermedios. Aquí dice, gradualmente permitimos la utilización de otro nodo intermedio, incorporando un nodo en cada paso y actualizando las distancias, ¿ya? Es decir, noten que si yo estoy resolviendo desde I a J, ¿ya? Entonces, se pueden dar las siguientes condiciones. Aquí hay vértices intermedios, yo voy a permitir que podamos utilizar los primeros K vértices intermedios, ¿ya? Entonces, puede que haya un camino desde I a alguno de esos K vértices intermedios, y desde ese vértice intermedio a J salga más barato que ir directamente desde I a J, ¿ya? O considerar desde I a J, pero solo los K menos uno vértices intermedios. Entonces, con el ejemplo hay que aclarar. Pero la idea es la siguiente. Si D es el conjunto de vértices, ¿cierto? Vamos a denotar como D sub I a J, elevado a K. Bueno, en realidad no está elevado, es K que está arriba, hay una anotación solamente. Y esto se... Para esto vamos a usar una matriz de tres coordenadas, I, J y K, ¿ya? Que va a ser la distancia más corta desde el vértice I al vértice J, considerando solamente utilizar los primeros K vértices como intermedios, ¿ya? Entonces, en esa celda, I, J, K, yo voy a almacenar la distancia más corta para ir desde el vértice I al vértice J, considerando solo poder incluir los primeros K vértices como intermedios. Hasta el vértice K. El vértice K más 1 no está permitido utilizarlo, ni el K más 2 tampoco, ni el K más 3 tampoco. Hasta llegar a J tampoco, ¿ya? Entonces, los valores de la matriz van a ser lo siguiente. I, J, K, que ocupa la anotación que tenemos acá, la distancia de I a J, va a ser omega I, J, K, ¿cierto? En realidad es omega I, J. J, ahí, S, K no va. La función de peso es para par ordenado. S, K no va. Lo voy a actualizar. Omega I, J, si es que K igual cero. Es decir, estamos viendo si es que hay una arista que une I a con J. En el primer paso. Recuerden que el primer paso no considera nodo intermedio. Este es el primer paso, ¿ya? Cuando K vale cero. Ahora, si K es mayor que cero, entonces lo que vamos a dejar es el mínimo de la distancia de I a J hasta el vértice, considerando los K menos un primeros vértice, ¿ya? O la distancia de ir de I hasta K, note que ahora estoy a poner de I hasta K, es considerar el vértice K, ¿ya? Y aquí dice, arriba, nuevamente, obviamente, considerando todos los vértices anteriores, ¿ya? Porque si yo voy desde I a K y puedo utilizar hasta el K menos uno, en realidad puedo utilizar todos los vértices entre I y K. Y después ir desde K a J, nuevamente, considerando los K menos un primeros vértice, ¿ya? ¿Ya? Déjenme chequear una cosita aquí en medio. En el porno. Si me estoy guiando por el porno. Aquí está, fue Warshot. ¿Sí están viendo los exponentes? Bueno, no son exponentes en realidad, es en notación. Ya. Bueno. Esto es lo que da el corno y da un algoritmo que está un poco más complicado. Entonces, vamos a hacer un algoritmo más sencillo, que es del mismo corno, utilizando una matriz. Ya, vamos a utilizar la matriz de tres dimensiones, de n por n por n, ¿ya? Recuerden que esto que está aquí, distancia de I, J, K, que se nota eso, lo vamos a utilizar para como las celdas I, J, I, K de la matriz. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, nos quedamos con n, que es la cantidad de vértices, recorremos todos los vértices, todas las posibles combinaciones de I, J, I, J, I, y le ponemos infinito. ¿Ya? Es decir, para ir de I a J, sin vértice intermedio e infinito. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esa inicialización, que es el primer paso que está aquí. El primer paso. Bueno, el primer paso, en realidad, bueno, estamos inicializando, estamos poniendo infinito a todo. Ahora, lo que vamos a hacer, es para cada vértice E, en el grafo, este es el paso inicial, vamos a poner como distancia, ¿cierto? del nodo U al nodo B, para este vértice, como el peso de D u a B. ¿Ya? Esto no considera nodo intermedio. Es el primer paso, en realidad, el de aquí. Ya no considera nodo intermedio. Si existe un arco E en G, entonces, el peso de D u a B va a estar en la matriz, en la celda U, B, y la tercera dimensión 0. ¿Ya? Es decir, sin camino intermedio. ¿Ya? Eso es solamente inicialización, ¿ya? Y poner el valor del primer arco. Después, vamos a recorrer con K, desde 1 hasta N. Estoy incorporando, desde el nodo 1, después incorporando, perdón, el vértice 2, después incorporar el vértice 3, inclusive así, incrementalmente. Y nuevamente, para todo par IJ, por eso recorremos con doble forma, vamos a decir que la distancia de IJ hasta K va a ser el menor entre la distancia de IJ hasta K menos 1 y la suma de estas dos distancias, que es pasar por el nodo K, si es que existe. ¿Ya? O, bueno, va a estar en, si no existe, va a estar con infinito, así que, no hay problema. Entonces, noten que esto, bueno, va a recorrer obviamente todos los I y todos los pares J y va a ir actualizando la matriz. Vamos a ver un ejemplo. Pero quiero que noten lo siguiente. En primer lugar, esta es una estrategia, ya, igual greedy, pero también es programación dinámica. y mezcla muchas veces greedy con programación dinámica donde la mano. ¿Ya? Y aquí hay uno. Porque obviamente tenemos una matriz y vamos guardando valores que después los vamos utilizando. ¿Ya? Este valor lo calculé previamente en alguna parte, en este mismo triple foranidad. ¿Ya? Estos valores de acá también. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Y bueno, por supuesto el costo de esto se nota que inmediatamente que orden en el cubo no hay recursividad y hay tres foranidad y los tres foranidad desde uno a N. Entonces, el costo de N cubo. Miren, supongan este grafo que está aquí. ¿Ya? Aquí noten que hay costos negativos. Y tengo los nodos del cero hasta el cuatro. Es decir, son cinco nodos. Entonces, acá tenemos nuestra matriz y tenemos las coordenadas del cero al cuatro y del cero al cuatro. de cinco por cinco. ¿Ya? Bien. En realidad, acá están las seis caras de la matriz porque es tridimensional, por cierto, pero es difícil dibujar la tridimensional. Entonces, acá está la primera, acá está la segunda. Es decir, la primera sin nodo intermedio. Acá con un solo nodo, el nodo cero. Acá con dos nodos, el nodo cero y el nodo uno. Acá con tres vértices, cero, uno y dos. Acá con cuatro vértices, cero, uno, dos, tres. Y acá con todos los vértices, del cero al cuatro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el algoritmo? Primero, inicialice con infinito todo y después para cada arco que hay en el grafo, ponga su peso en la coordenada que corresponde. Por ejemplo, este. Este que está aquí, es desde el cero al uno, ponga ese tres. Desde el cero al uno, ponga ese tres. ¿Ya? Este que está aquí, es del tres al dos, ponga menos cinco. Desde el tres al dos, menos cinco. ¿Ya? Ese es el primer paso, que es lo que está haciendo acá, que son este for de aquí. ¿Ya? Después de poner todo lo infinito, obviamente, alguno se pisa. Y los demás van a quedar con infinito, porque no hay camino directo, por ejemplo, del cero al tres, no hay un camino directo. No hay un camino desde aquí, acá. Al revés sí hay. Del tres al cero, que vale dos. Del tres al cero, vale dos. Ahí está. Pero no del cero al tres. ¿Ya? Ese es el primer paso. Ahora el segundo paso, va a ser, ¿qué pasa si yo considero utilizar el nodo cero, como nodo intermedio? ¿Hay algún camino? Yo fui marcando en azul, los valores que van cambiando. Por ejemplo, aquí cambió uno solo, que es ir desde el nodo tres, al nodo cuatro. Noten que, este nodo tres, al nodo cuatro, no había camino, y estaba con infinito, ¿cierto? En el paso anterior. Pero ahora, ¿qué pasa si yo puedo usar este nodo? Entonces, aquí hay un camino, porque se me toma dos, y dos menos cuatro, menos dos. Y por eso aquí queda con menos dos. Y eso es lo que hace el foro interno que está aquí. ¿Ya? Va actualizando la distancia. En realidad, los valores acá se van pisando, todos los valores van a quedar idénticos, y aquí, por supuesto, va a cambiar. ¿Ya? Porque tenemos el nodo intermedio. Ahora, y no hay ningún otro que cambie, todo lo demás se mantiene. Ahora, si yo permito incorporar este nodo, además de este, estos dos primeros nodos, como nodo intermedio, las cosas pueden cambiar. Y aquí hay valores que cambian. Por ejemplo, desde el nodo cero al nodo tres. Noten que desde el nodo cero al nodo tres, en el paso anterior era infinito, es decir, desde el cero hasta el tres es infinito. No había forma de llegar ahí si consideramos solamente el nodo cero como nodo intermedio. Pero ahora consideramos el nodo uno, por tanto, podemos ir para arriba primero y después bajar ahí. Me da cuatro. Por eso ahí hay un cuatro. ¿Ya? Y ahora este menos dos que había aquí se mantiene, por supuesto, y noten que estos dos infinitos desde el dos para llegar al tres y al cuatro cambian ahora. El dos para llegar al tres y al cuatro cambian, porque hay un camino yéndose por arriba. Si me voy por arriba y bajo, ahí me da cinco, me voy por arriba y bajo, ahí me da once. Cinco y once. ¿Ya? Esos son los valores que están. Y así sucesivamente, bueno. Ahora incorporando un tercer nodo, este tercer nodo, pudiendo usar los nodos que están arriba, estos tres que están arriba como nodo intermedio, ¿cómo queda la matriz? De esta forma. Cambio nuevamente un valor acá, que es para el del nodo 3 al 1, que tenía un 5, del nodo 3 al... al... así es. Sí, del nodo 3 al nodo 1, del nodo 3 al nodo 1... Ah, que era por acá. Era por dos acá y tres allá, me da cinco. Repito, desde el 3 al 0 y del 0 al 1, me da cinco, por eso está ese valor. Pero ahora se permite usar este nodo también. ¿Y qué pasa? que el valor cambia a menos 1. Cambia a menos 1. ¿Por qué? ¿Cuál es esa combinación? Desde el 3 al 1, que es este de aquí y ese de allá. ¿Ya? Es visitar primero al 2, menos 5, y después ir al 1. Menos 5 menos 4 me da menos 1. ¿Ya? Entonces noten que al permitir usar este nodo, este... vértice, ahora el costo cambia. Y así hasta lo último. ¿Ya? Y al final me quedo con esta matriz. Noten que ya no hay valores infinitos. Hay varios valores negativos. Y bueno. El algoritmo es bastante intuitivo. Y con la matriz resulta muy fácil aplicarlo. ¿Ya? La complejidad también es bastante clara. Y el principio intuitivo, incremental, que la estrategia GRIDI, también es como una inducción también. También es bastante natural, por decirlo así. Bien. ¿Alguna duda con esto que había quedado de la clase anterior? Es lo último de la slide anterior. ¿No, chicos? ¿Profe? Sí. A mí me quedó una duda. Cuando se habla de... Bueno. Primero no se consideran nodos de intermedios. Luego se considera un nodo de intermedio. Claro. Acá. ¿Ese un nodo de intermedio es uno específico? Como usted comentaba, ¿se pudiera utilizar el cero? ¿Se pudiera utilizar el uno? No. Es solamente el primero. Porque yo les pongo etiquetas primero. Lo ordeno de menor a mayor. O sea, no de menor a mayor. Lo ordeno de alguna forma. ¿Ya? Noten que... ¿A dónde está? Aquí. Yo los ordeno así. Desde uno hasta n. Lo etiqueto. Tengo que etiquetar los de uno a n. Y después permito este orden al que voy incorporando. No, no pueden incorporar. Ah, y ya. Ya. No pueden incorporar. O sea, tiene un orden establecido. Sí. Sí, sí. El orden lo doy en el algoritmo, pero al inicio. Y no lo cambio más. ¿Ya? Ok. Gracias. Sí, sí. Yo. Ok. Bien. Eso marca el final de la materia para el control del día 10. Vamos a ver ahora... Esto lo voy a subir actualizado. Vamos a ver ahora... Voy a subir también un ejercicio de programación dinámica resuelta. ¿Ya? Para que ustedes traten de hacerlo durante la semana. Y si no pueden, vean la pauta. Como está hecho. ¿Ya? También van a tener auxiliar preparándose para el control también. Voy a subir un material que lo vamos... Lo voy a indicar al final de la clase. Que necesito que se lea, por favor, para el próximo jueves. Es bastante cortito. Y están en español. Y están en español. Y ahora... Vamos a la unidad 3. 3 y 4, no me parece bien. Y vamos a ver... Esto que está acá. Bien. Es la unidad... Voy a compartir, perdón. Ahí sí. Ok. La unidad 3 corresponde a algoritmos no convencionales. Que son algoritmos online y un algoritmo aproximado. Que en realidad nunca alcanzamos a ver algoritmos aproximados por la mucha materia. También algoritmos probabilísticos. Que tengo que respetar las dos semanas del profesor Navarro. Que los toma a ustedes. El del lunes 14. Y también entran algoritmos para stream. Y algoritmos en espacios discretos. Ya. Ahí hay cosas bien entretenidas. Bueno. Y vamos a ver una tercera técnica que la dejé acá. Porque ya era mucha materia para el control anterior. Que es análisis amortizado. Ya. La dejé ahí porque tampoco muy... Es muy trivial la técnica. Así que. La vamos a ver también. ¿Ya? Bueno. Vamos a comenzar en esta clase la siguiente con lo más sencillo. Que son los algoritmos para stream. Y lo que vamos a ver en algoritmos para stream. Es. Que en realidad es un solo problema. Pero que está dentro de un conjunto de problemas que se llama pattern matching. ¿Ya? Que es. Hacer. Pattern matching. Hacer matching entre dos. ¿Cierto? Y que calce. ¿Ya? Eso es el concepto. Pattern matching problems. Es un conjunto de problemas asociados a la búsqueda de stream. En secuencias de símbolos. ¿Ya? O. Bueno. O búsqueda de. De pequeños secuencias de símbolos. Dentro de secuencias de símbolos más grandes. O búsqueda de pequeños stream. En stream más grande. Ustedes lo han hecho de forma natural. Cuando. Usan. Por ejemplo. Algunas funciones predefinidas en Python. Fine. Parece que están. Para encontrar el stream. O. O lo hacen también en. En. En taller 13. Hacía cuando tenían un arreglo de caracteres. Y buscaban un pequeño patrón. Y lo hacían de forma natural. ¿Ya? Bien. Entonces. Acá hay problemas. Dentro de pattern matching problems. Está el problema de pattern matching. En singular. ¿Ya? Que. Este es el más clásico. Y el más estudiado. Y. Hay mucho. Muchos algoritmos. Que tratan de resolver este problema. Porque es muy usado. Y. La operación. Conocida para este problema. Se llama locate. Que significa. En realidad. Localización. Que es. Encontrar. En qué posiciones del stream. De su gran base de datos. De gran base de datos. ¿Cierto? Está el patrón que ustedes están buscando. Es como cuando ustedes. Quieren buscar un. Una palabra en un libro. ¿Cierto? Que se van a la parte final. ¿Cierto? Y ahí hay un. Hay una especie de índice. ¿Cierto? Que es por palabras. Y. Y eso es lo que está resolviendo. En lo que hay prácticamente. Bueno. Está dando la página. Está dando la posición. Dentro de la página. Ya. Acá estamos hablando. De la posición exacta. Ya. No. No la página. Sino que. En qué posición. Si yo. Enumero los símbolos. Desde 1. Hasta n. Para sus n símbolos. En el stream. Yo quiero saber. Qué numerito. De esos. En qué numerito. Comienza. En la ocurrencia. De mi patrón. Ya. Hay otros problemas. Que. Bueno. Están. ¿Alguien va a decir algo? No. Hay otros problemas. Que están asociados. A. A. Retrieval. Que es. Document. Listing. Y top key. Document. Listing. Es. Prácticamente. Lo que hace. A ver. Lo que hace. El libro. ¿Cierto? Que. Supongamos. Que cada documento. Es una página. ¿Cierto? Y. 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 Me voy. Me voy al final del libro. Y. Por una palabra. ¿Cierto? Yo tengo. Una lista. Con todas las páginas. Donde aparece ese stream. ¿Ya? Es decir. El listado. De documentos. O de páginas. ¿Ya? Otro. Podría ser. Por ejemplo. Cuando ustedes están. En un. No sé. Pues tienen. En un framework. ¿Cierto? Código fuente. Tienen. Miles de archivos fuente. Y ustedes están buscando. El nombre de una función. ¿Ya? Entonces. Ustedes tienen un índice. O el framework. Les brinda. El ID que usan. Les brinda la posibilidad. De localizar la función. Dentro de todos los archivos. Entonces. Ustedes le ingresan el nombre de la función. Y le va a devolver ahí. Todos los fuentes. Que tienen esa función. Que se invoca. O que. O que la implementa. O que la define. ¿Ya? Entonces. El listado de documentos. Dónde está el patrón. Top K. Es. De hecho. El más complejo de esto. Pero el que más usamos. Y es de forma más natural. Porque todos lo usamos cuando. Cuando googleamos. ¿Ya? Ingresamos un pequeño patrón de búsqueda. ¿Cierto? Ustedes quieren buscar algo. Quizás alguien de ustedes ha buscado su nombre. En Google. Ingresa su nombre. Le da Enter. Y un. Y un. Poquísimo. En poquísimo tiempo. Perdón. Le devuelve un listado. Con las K. Más importantes páginas web. Donde está. Su stream. Donde está la palabra que buscaron. ¿Ya? Eso se llama Top K. Se devuelve como rankeado. Bueno. Se rankean. Entre comillas. Es medio mentiroso. Medio comercial. También. Así que. Pero hay un criterio que ellos dijeron. Es una página más importante que la otra. ¿Ya? El criterio quizás más honesto que podríamos usar es la frecuencia. ¿Cuántas veces se habla de esto? ¿Ya? ¿Cuántas veces está el stream en esa página web? ¿Ya? En fin. Pero hay problemas asociados a Pattern Matching Problems. ¿Ok? Vamos a ver lo que hay. Que es el stream pattern matching. O también conocí la bibliografía así como stream pattern matching. Y esto es. Dado un texto. Ya bueno. Aquí puse desde cero. A ese pongo de uno. Así que tengan cuidado con eso. Desde cero hasta n-1. Es decir. De n símbolos. ¿Cierto? Y un stream arbitrario cualquiera. ¿Cierto? Que es de largo m. Y suponemos que m es mucho más pequeño que n. ¿Ya? Ya no tiene mucho sentido buscar un libro dentro de otro libro. Completo. ¿Ya? Entonces. Stream pattern matching. Stream pattern matching. Es el problema de localizar todas las posiciones donde p. El llamado patrón de búsqueda ocurre en el texto. ¿Ya? Bueno. Supongan que este es el texto. Que está en verde aquí. ¿Ya? Y este es el patrón que estoy buscando. A-A-B-A. Entonces pueden notar que está en la posición cero. A-A-B-A. Está en la posición nueve. ¿Cierto? A-A-B-A. Y está en la posición doce. ¿Ya? Entonces. La salida de esta operación para este patrón. En este texto. Debe darme esos tres números. Esa lista. Cero, nueve, doce. Que son las tres ocurrencias. Cero, nueve. Y doce. ¿Ya? Bueno. Vamos a resolverlo por fuerza bruta. Y después vamos a tratar de hacerlo mejor. ¿Ya? Bien. Una forma de resolver pattern marketing es aplicando directamente un algoritmo eficiente sobre el texto. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque hay otra forma también. Que no es aplicar el algoritmo sobre el texto. Lo vamos a ver después. ¿Ya? Pero en el fondo consiste en tener una ventanita de largo al patrón. Este patrón tiene largo seis, ¿cierto? Entonces abro una ventana de largo seis, ¿cierto? Y lo voy moviendo hacia la derecha. Y voy comparando. Cada vez que lo muevo, comparo sus M caracteres a ver si corresponden. Y si corresponden, entonces reporto la ocurrencia. Y continúo con los siguientes. Y así. Aquí, entonces, tenemos que... Yo fui avanzando esto desde... Noten que para la posición inicial falla en el tercer carácter. Ahí hay un mismatch entre C y B. Avanzo una posición. Falla en el segundo carácter. Avanzo una posición. Falla en el primer carácter. Avanzo una posición. Falla en el último carácter, aquí. En C. ¿Cierto? Que D es distinto de C. Avanzo una posición. Va a seguir fallando aquí. Hasta llegar a esta posición. Y aquí, sí, hay un match. A, A, B, A, A, C. ¿Ok? Y se reporta esta posición. Aquí este debe tener un numerito. Que esto es que se reporta como ocurrencia. Ok. Aquí hay un ejemplo. Bueno, ahí está S, el string, ¿cierto? Y tenemos el patrón P. Y estamos... El gris más oscuro indica la posición que estamos evaluando. Aquí estamos hablando de esta posición. La posición cero. Parte de cero. Entonces, claramente, hay un match en el primer carácter, pero en el segundo no. En el segundo se produce el mismatch. Entonces, esta no me sirve. Y voy a la segunda. Mismatch inmediatamente. Y así. ¿Ya? Y pueden notar aquí, por ejemplo, al llegar a esta posición, que hay un match. Avanzamos al segundo carácter. Match. El tercero match. Y el cuarto match. Entonces, se reporta la posición 3. Cero, uno, dos, tres. Esta posición se reporta como una ocurrencia del patrón. Ok. Entonces, el algoritmo por fuerza bruta o búsqueda exhaustiva sería como esto. ¿Cierto? Está el string. Bueno, acá estoy desde 1. Desde 1 a n. Y el patrón desde 1 a m. ¿Ya? Y ¿qué es lo que va a retornar esto? Un stack S con todas las posiciones de las ocurrencias de P en S. ¿Ya? No sé. Cada vez que encuentro una ocurrencia, la tiro al stack. Y al final retorno al stack. ¿Ya? Bueno. Que S. Vamos a cambiar eso C por S. ¿Ya? O al revés. Porque este es C en realidad. Ah, por eso le cambié a C y después no lo cambié acá. Porque la secuencia se llamaba S. Ya, pero ese es C. El stack es C. ¿Ok? Ok. Entonces, se hace un stack. Recorremos desde 0. No desde 1. A pesar de que empieza de 1. Porque vamos a hacer lo siguiente. Desde 0 hasta n-m. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué n-m? Porque no puede haber una ocurrencia en la posición n-m más 1, por ejemplo. Porque no cabe un patrón de largo m si no hay m carácter al final. ¿Ya? No lo pego. Porque yo sé que no puede haber una ocurrencia y porque no, no alcanza. ¿Ya? Y J es 1. Y J marca la posición de mi carácter en el patrón. ¿Ya? 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 Y itero, mientras J sea menor o igual a m. Y mientras S, la posición I más J, sea igual a P de J. ¿Ya? Como J parte de 1 y vale 0, 0 más 1 me va a darme 1 y va a comparar. Si es igual al primer carácter, sí, entonces aumenta J. Me va a comparar al segundo carácter, voy a aumentar J. El tercer carácter, son iguales, sí, y va a aumentar. Hasta que llegue a m o hasta que haya un mismatch, hasta que esto no se cumpla. Entonces, ¿qué hago acá? Preguntamos, ¿por qué condición saliste acá? Porque tiene que salir o por esta, o por esta. Hay un and, ¿cierto? Si salió por esta, entonces quiere decir que esto siempre fue igual. ¿Ya? Y por tanto hay una ocurrencia y la voy a poner en el stack. ¿Ya? En la posición I más 1. ¿Ya? Porque recuerden que hay parte de 0. De 0. Entonces eso. Y bastante sencillo, intuitivo, y obviamente el tiempo de esto es orden N-M por M. ¿Ya? Porque para cada posición yo tengo que chequear M caracteres. O simplemente podemos decir orden N-M si es que M es despreciable respecto a N. Y generalmente M es despreciable respecto a N y en la literatura van a encontrarla como orden N-M solamente. No orden N-M por M. ¿Ya? Bien. ¿Duda con la solución por fuerza bruta? ¿No? ¿Está claro? Bien. Entonces ahora vamos a ver otra forma. Vamos a ver un algoritmo muy conocido que se llama el algoritmo de Carl Rabin. ¿Ya? Y estos señores proponen reducir el tiempo de orden N-M a orden N. ¿Ya? En realidad el tiempo promedio. ¿Ya? Porque hay un peor caso que igual sigue siendo orden N-M. Pero un peor caso que es muy, muy improbable. Por tanto requiere un análisis distinto. ¿Ya? En el algoritmo se puede hacer un análisis distinto cuando el peor caso es demasiado improbable. ¿Ya? Ok. Porque hay mucho castigo decir, ah, tu algoritmo ocurre en tal tiempo en el peor caso. Pero ese peor caso prácticamente no ocurre nunca. Entonces, bien. Ok. Y ocurre en este algoritmo, es un ejemplo de esto. Ok. Entonces van a incluir, estos señores incluyen un preprocesamiento de orden del patrón, del largo del patrón. Y lo que van a hacer, van a calcular valores Hatch. ¿Ya? Recuerden que valores Hatch, en el fondo, es un módulo por el tamaño de la tabla cuando vimos Hatch en talla 3. ¿Qué es lo que hace? Calcula valor Hatch de P. Entonces, hay un nuevo concepto acá. Un valor Hatch de un string. ¿Ya? Es decir, este string, este string de largo M, va a tener un valor Hatch. ¿Ya? Va a tener un valor que depende, obviamente, de los símbolos que tiene y en qué posición están los símbolos. ¿Ya? Una permutación de un string no va a tener el mismo valor Hatch, probablemente. Porque no es lo mismo decir ABC que ACB. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, calcula valor Hatch de P, y cuando este valor es igual a un string en S, el valor es igual al valor Hatch de un string en S, entonces chequea si realmente hay una ocurrencia. ¿Ya? Es decir, tengo mi valor Hatch del patrón y me voy con mi ventañita hacia la derecha. Pero ahora ya no comparando símbolos a símbolos, sino comparando el valor Hatch. ¿Ya? Si tienen igual valor Hatch, entonces ahí recién yo chequeo símbolos a símbolos y hay una ocurrencia. Vamos a ver más claramente. Pero la parte matemática es lo siguiente. Suponga que ese es el string, ¿cierto? Y tenemos que el tamaño del alfabeto es B. ¿Ya? El tamaño del alfabeto es importante acá. Y que cada símbolo de S se puede mapear, por tanto, a este conjunto. 1, 2, hasta B. Supongan que tenemos el alfabeto en inglés, que son 26 caracteres, ¿cierto? Entonces, cada letra va a ser mapeada desde el 1 hasta el 26. ¿Ya? Número natural. O que tengo simplemente dígitos decimales. Entonces se mapean del 0 al 9. ¿Ya? O del 1 al 10. Entonces, sea X sub i el valor Hatch para el string que comienza en la posición i e incluye m caracteres. Es decir, desde S sub i hasta S sub i más m menos 1. Y el valor Hatch es el siguiente. Este que está aquí. Va a tomar cada símbolo mapeado, ¿cierto? Por supuesto, a estos valores. Es decir, la primera letra que aquí el valor corresponde por el B elevado a la m menos 1. No recuerden que ve el tamaño al alfabeto. Después el siguiente símbolo por B elevado a la m menos 2. El siguiente, así. Hasta el penúltimo, ¿cierto? Que es el símbolo por B. Y el último que es el símbolo por B elevado a la 0. ¿Ya? Es decir, B va de 0, 1, así. 2 hasta m menos 2 hasta m menos 1. ¿Ya? Ese es el valor Hatch de un string. Así lo definen estos señores. Entonces, miren lo que pasa. ¿Qué pasa con el valor Hatch de la string siguiente? ¿Ya? El valor Hatch de la string siguiente, aplicando esta misma fórmula, es esto que está aquí. ¿Cierto? Parte del símbolo i más 1 hasta el símbolo i más m menos 1. ¿Cierto? Y, por supuesto, el símbolo i más m. ¿Ya? Pero noten que esto que está aquí, es exactamente igual a esto que está aquí, salvo por un valor de B que difiere. ¿Ya? Este está B elevado a la m menos 2, y ese B elevado a la m. Este último de aquí, por ejemplo, ese i más m menos 1, está aquí, pero está multiplicado por B. Es decir, si esto yo lo multiplico por B, obtengo este valor que está aquí en azul. Por tanto, yo puedo formar la siguiente ecuación. X sub i más 1, el valor Hatch del string i más 1, incluye los m caracteres desde la posición i más 1, va a ser igual a B por el valor Hatch anterior, menos lo que me está sobrando. Ese me está sobrando. ¿Cierto? Este me está sobrando, perdón. Este que está aquí. ¿Ya? Menos S, y más este numerito que me falta. ¿Ya? Eso. Se relacionan por esta ecuación que está aquí. Entonces, y esto simplemente se puede escribir como B por X sub i menos H, lo vamos a llamar H, a este numerito que está aquí, que es importante, por S sub i más S sub i más 1. ¿Ya? ¿Qué está diciendo eso? Que el cálculo de X sub i más 1, el primer string, ¿ya? El primer string desde la posición 1 hasta la posición m, si el string parte de 1, toma orden m, porque hay que hacer este que está aquí, hay que formar este string que está aquí, el primero, el X sub i. Pero a partir de la posición 2 en adelante, ya no tengo que, ya no me cuesta orden m, sino que me cuesta orden constante, siempre y cuando yo tenga el valor de H almacenado. Que es una potencia solamente. Y obviamente, eso es lo que se suele utilizar para agilizar los cálculos en algoritmos. Que si hay un valor que lo necesito frecuentemente, y es constante, entonces ponlo en una constante. Por eso se llaman constante, y son muy importantes. ¿Ok? Entonces, obviamente ya pueden intuir que esto va a reducir el costo, porque el valor Hatch es tiempo constante. ¿Ya? Y no me cuesta orden m, como estar chequeando los m caracteres inmediatamente. Pero pueden ocurrir problemas, porque pueden haber dos strings que son distintos y tengan el mismo valor Hatch. ¿Ya? Eso sí puede ocurrir, porque esta función Hatch no es biyectiva, ¿cierto? Entonces, puede ocurrir que strings distintos meten el mismo valor Hatch. Y entonces, ahí sí, yo tengo que comprobar, en orden m, cada uno de sus símbolos. ¿Ya? Pero solamente cuando el valor Hatch es igual. Y es lo que pasa en Hatch, ¿cierto? Cuando llegamos a un Hatch, tenemos que verificar si en el slot que me dio, cuando hacemos una tabla Hatch, Hatch en abierto, por ejemplo, tenemos que chequear si realmente está el dato Hatch. ¿Ya? No significa que el dato esté ahí, sino que encontramos la clave, encontramos el key, pero ahora tenemos que chequear, qué sé yo, una lista enlazada de la estructura que tengamos interna, si es que está el valor que buscamos o no. Acá también, pues, tenemos una key, y ahora tenemos que chequear si es realmente el string que yo estoy buscando. ¿Ok? Entonces, bueno, esto que está aquí se ve súper bien, pero hay un problema. ¿Qué pasa si M es muy grande? Y B también. Entonces noten que estos números son demasiado grandes. Este número particular, el H, puede que no me caigan en un entero de 64 bits. Ya, si B es grande, el tamaño en alfabeto, y M también, entonces va a explotar esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a usar la función módulo Q. Es decir, todas las operaciones que hago, le aplico módulo Q, módulo Q, módulo Q. Entonces tomo un Q que sea mayor que B y sea primo, tal como se hace en Hatch en universal, muy parecido, y vamos a aplicar lo mismo. Entonces, al valor Hatchin, X sub i, lo voy a llamar ahora X sub i prima, pero va a ser X sub i módulo Q. ¿Ya? Y el siguiente también, lo mismo, pero módulo Q. Entonces eso me va a chequear los valores y no voy a tener problemas de desbordes. Obviamente no puedo aplicar el módulo Q al final del cálculo. Tengo que ir aplicando módulo Q en cada cálculo que voy haciendo. ¿Ya? Para evitar los desbordes, ¿ya? ¿Ya? Entonces por propiedades de módulo Q se va a cumplir lo siguiente. Que el valor Hatchin con módulo Q del string i más 1 va a ser igual a B por el valor Hatchin con módulo Q del string i menos H, que lo tenemos guardado, que también está con módulo Q. ¿Ya? Aquí está H, es el valor que teníamos guardado, pero módulo Q. Todo eso, módulo Q. ¿Ya? Pero es cálculo, cálculo. O sea, esta multiplicación yo la tengo que aplicar módulo Q. Después hay una resta y se multiplica por B. A eso le aplico módulo Q. Le sumo esto y le aplico módulo Q. ¿Ya? No significa que el módulo Q se aplica solamente al final. Que me va a dar el mismo valor. Pero me va a explotar las variables. Si es que lo hago solo al final, porque va a ser un número muy grande. Tengo que ir haciéndolo a poco. ¿Ya? Eso es lo que se hace en la práctica en realidad. Ya, la teoría no importa. Ya, por simple. Entonces ya vamos a usar T sub i en vez de x sub i prima. ¿Ya? ¿Cómo sigue? Tenemos el string S de largo n y tenemos un patrón m. Guardamos este valor como constante. Que va a ser B elevado a la m menos 1 módulo Q. ¿Ya? De alguna forma inteligente lo hacemos. Guardamos este valor. ¿Ya? Tenemos, vamos a usar P para el valor hash del patrón P mayúscula. Y vamos a usar T sub i para el valor hash de la posición S sub i. Recuerden que le llamamos como T sub i. ¿Ya? Para el valor hash del módulo Q del hash de x sub i. ¿Ya? Entonces, el preprocesamiento tarda orden m. Recuerden que para el primer string hay que pagar m. ¿Ya? Porque tengo que excular el valor de P del string, del patrón. Y también del sub-string que está en la secuencia S. ¿Ya? Y noten que voy haciendo módulo Q. Cada vez que voy incorporando un nuevo símbolo. ¿Ya? No aplico módulo Q al final solamente. ¿Ya? Entonces, este B, recuerden que es el tamaño del alfabeto. P al inicio tiene un cero. Entonces, esto va a quedar cero al inicio. Y aquí solamente me queda la primera letra que se mapea al primer entero. ¿Cierto? Porque recuerden que las letras se mapean a valores de 1 hasta P. Por módulo Q. ¿Ya? Y aquí está en la documentación. P es el valor hash del patrón. Y te sucede el valor hash de S de 1 hasta M. Noten, desde cero de 1 hasta M. ¿Ya? Hay una diferencia ahí, ¿ya? Muy importante. Y ahora, ahora teniendo este preprocesamiento, que tengo el hashing de mi patrón y el valor hatching del primer substream de S, de con M caracteres, entonces recorro todo el texto. ¿Cierto? Hasta en M-M con la misma aplicación del denominador. Y pregunto, ¿tienen el mismo valor hash? Si es que tienen el mismo valor hash, entonces es que hay una posible ocurrencia. Y la tengo que chequear. Si es que no, avanza al siguiente. Y para avanzar al siguiente, noten que solamente me basta este cálculo. Por lo que dijimos delante, ¿cierto? Que el hecho está guardado, ¿cierto? Le incorporamos el nuevo símbolo, ¿cierto? Le restamos el primer símbolo, perdón, del string por H e incorporamos el nuevo símbolo. Es lo que habíamos dicho acá. Está aquí. Esto de aquí. ¿Ya? Esto de aquí en realidad. Ya, pero por el módulo Q. Es decir, el primer símbolo se resta por H y se incorpora al nuevo símbolo, ¿cierto? Eso ya. Ya. Ahora, nuevamente. Si es el mismo valor hash, ¿ya? Entonces tengo que chequear si P de 1 a m es igual a S de i más 1 hasta i más m, ¿cierto? Es un chequeo que se hace en orden m, ¿ya? Este en realidad es un for. Es un for de m. Y si corresponde, entonces ahí inserto, bueno, aquí le puse S. En realidad es C. Voy a tener que cambiar acá también, ¿ya? El stack C. Se inserta este string en el stack C. ¿Ya? Lo vamos a arreglar de tiro. No, no, por ahí. S por C. Ya. Ok. Y se retorna el stack C, no S, con todas las ocurrencias del patrón, ¿ya? Entonces pueden ver que aquí, por ejemplo, hay un ejemplo. Supongan que este es el string S. Bueno, esto era a lo mejor letra, no sé, pero se mapearon a estos números, ¿cierto? Por ejemplo, esta es la A, el 1, el 2 es la B, así, etc. Quizás más datos. Pero supongamos que solamente tenemos aquí números decimales, para hacerlo fácil el ejemplo. Entonces, y tenemos un patrón de largo 5, que se mapea a ese string, a esos números, 3, 14, 15. Es decir, de largo 5. Entonces, si yo tengo los primeros 5 acá, 23, 590, que está aquí, 23, 590. El valor hashing de ese string es 8. ¿Ya? Ese fue el primero que se calculó en orden M. ¿Ya? Es decir, que se calculó acá, ese de I. ¿Ya? Que se calculó en orden M. Me dio un 8. ¿Ya? Ahora, el valor hash del string, de este string, tiene un valor 7. ¿Ya? Que también se calculó en este ford aquí. Este me dio un 7. ¿Ya? Entonces, voy comparando. Como este me da 8, y pregunto, ¿es distinto de 7? Sí, avanza. Me da 9. Este lo calculo en tiempo constante. Recuerden que, solo con esta instrucción, yo obtengo el valor hash del string siguiente. Y así. Hasta encontrar uno que tenga 7. Aquí encontré un 7. ¿Ya? Que corresponde a ese string. 3, 14, 15. Que es justo el string que tengo yo. Se chequea en orden M. Y reporto un match válido. ¿Ya? Avanza al siguiente. Y así. Acá hay otro de... Con el mismo valor hash. Pero corresponde a otro string. Y, obviamente, lo voy a chequear aquí. Tiene el mismo valor hash. ¿Sí? Pero el string es distinto. Entonces, no se reporta. ¿Ya? Y eso. ¿Ya? El arreglo inferior marca los valores hash para los strings de la rocina. ¿Ya? Entonces, eso es. Eso es. Es bastante... Es bastante... Hay otros algoritmos parecidos. El algoritmo de Morris también. Pero este es bastante utilizado. ¿Ya? Es bastante utilizado. Porque es simple. ¿Ya? Y noten que esta estrategia no utiliza espacio adicional. ¿Ya? No utiliza espacio adicional. Esto es resolver el problema en la misma data que me están pasando. Que viene llegando. ¿Ya? No hay un preprocesamiento de la data. Hay un preprocesamiento solamente de la consulta. Porque esto es parte de la consulta. El P es el patrón de consulta. Entonces, yo hago un preprocesamiento de mi consulta. No del string. No de todo el texto. Todo el texto se recorre a una sola vez. ¿Ya? Y ahí voy chequeando los match. ¿Dudas con este algoritmo? Bueno, el tiempo. El tiempo, obviamente, es de orden N. ¿Cierto? Porque esto es. Noten que aquí es orden N menos M. ¿Cierto? En el caso promedio, por supuesto. Y cada vez que hay una ocurrencia, entonces tardo M. ¿Ya? Entonces, se estima que la ocurrencia, los falsos. Los positivos negativos. En realidad son pocos. Y por tanto, no van a haber muchos de estos. Aquí no van a haber, si hay una sola ocurrencia, no van a haber muchos. Van a haber muy poquito. Entonces, se asume que prácticamente el tiempo no aumenta mucho. Porque no son muchas validaciones extras que se tienen que hacer. Pero sigue siendo un tiempo promedio. Sigue siendo un tiempo promedio. Y no en el peor caso, tristamente. En el peor caso, de forma trista, sigue siendo orden N por M. ¿Ya? Bien. ¿Dudas con el algoritmo? ¿Con el ejemplo? No sé. ¿Con algo? Ok. Bien. Para la clase del próximo jueves. Vamos a ver algo. Bien. Primero. Acabamos de ver un enfoque, ¿cierto? Que es resolver el problema directamente sobre la data, ¿cierto? Es como un algoritmo online, podríamos decir. A medida que me va llegando el... A medida que me van pasando un texto y me dieron una consulta, yo lo voy resolviendo. Y este algoritmo me sirve perfectamente. Porque no hay un preprocesamiento de la data del input. ¿Ya? Pero otro enfoque es construir un índice. Para el texto. Es decir, me pasan el texto. Yo hago un preprocesamiento del texto, del texto grande. Ya de la secuencia S. Y construyo una estructura intermedia. Que es un índice. Ya como un libro. Para hacer el índice del libro, tienen que pasarle el libro, ¿cierto? Entonces, se hace un preprocesamiento del libro. Y se construye una tablita, que es el índice. Y con ese índice yo puedo agilizar mi búsqueda. ¿Ya? Estoy hablando del índice que va al final, que es palabra por palabra. ¿Ya? Entonces, aquí la idea es que en tiempo de consulta podamos resolver lo que hay consultando el índice. Y no directamente el texto. Como lo hace el algoritmo de Carl Rabin, que vimos recién. Y por supuesto debería ser más rápido. Este ejemplo que está aquí, son las llamadas listas invertidas. Lo que hace Google. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra computer dice, ah, está aquí. Yo tengo una lista enlazada. Donde están todas las páginas o documentos electrónicos que contienen la palabra computer. Y te indica en qué línea están también. Aquí dice aquí, en la línea 3. O no sé, algo así. Aquí diría estar, ahí está computer. Está la línea 3. Y acá también. Ahí está computer. ¿Ya? Entonces, Google lo hace así. Entonces, como tiene decenas de supercomputadores, ellos se dan el lujo de poder tener una lista invertida enormemente grande. Y como tienen cálculo en paralelo, ¿cierto? Grandes procesadores de gran capacidad. Entonces, ellos hacen unión, intersecciones de la lista y obtienen la respuesta rápidamente. Porque tienen que hacerlo para cada palabra. Yo escribo una palabra y ellos la parsean, la separan. Ah, aquí viene espacio en blanco. Entonces, ahí hay palabras. Entonces, y por cada palabra obtienen la lista. Luego hace la intersección de toda esta lista. Y dice, ya, en esta página ocurre la frase que tú estás buscando. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace. Con esta invertida. Ya. Nosotros vamos, esto va a quedar como material de lectura. Y lo vamos a estudiar en la próxima clase. La sección 3 de este documento, que se llama Compressor Suffix Arrive. For text. Vamos a ver acá. Ay. No lo tengo. Compressor Suffix Arrive. Este documento, que está en español, que lo tuve que hacer yo el año 2011, cuando estaba en mi doctorado. Que habla de arreglos de sufijos comprimidos para texto. ¿Ya? Pero solamente les voy a pedir que lea la sección 3. Que tiene dos o tres páginas solamente. Porque vamos a fijarnos en realidad en la tercera estructura, que se llama Arreglos de Sufijo. Pero para entender el Arreglos de Sufijo, tienen que entender el Árbol de Sufijo. Y tienen que entender el Trail, el Árbol Digital. Ya. Entonces, la sección 3. Que está aquí. Dos. Aquí está. Aquí está el Árbol Digital. Aquí está explicado con un ejemplo. Después viene el Árbol de Sufijo. Que está aquí, con un ejemplo también. ¿Ya? Y después de eso viene el Arreglos de Sufijo. Que también está con un ejemplo. Y este Arreglos tiene un algoritmo. Que lo vamos a estudiar. ¿Ya? Eso. Entonces, esto yo lo voy a subir a Cibidu ahora. Con la slide actualizada. Y ojalá que todos puedan leer esto de aquí al próximo jueves. Que son dos páginas en realidad. Dos páginas y media. Casi tres páginas. ¿Ya? En español. ¿Ya? Eso chicos. ¿Dudas? ¿Algo que me quieran decir? ¿Nada? ¿Bien? Bueno. Dejamos la clase hasta aquí. Y nos estamos viendo el próximo jueves. Cuídense chicos. Bueno, profe, chao, chao Buen día